A veces hablamos hasta tan tarde Que hago los ojos y el sol ya sale Me dan igual las soleras de mañana Si podemos hablar, si podemos hablar Y cuando bailo sola en los bares Quiero que juntas vayamos a amarte Me arrastro notar a la luna o lo que sea Si, si puedo verte bien, puedo verte bien, bien Si, si puedo verte bien, puedo verte bien, bien Si, si puedo verte bien, puedo verte bien, bien Si, si puedo verte bien, puedo verte bien, bien Si, si puedo verte bien, puedo verte bien, cerca A veces siento que no entiendo nada Y si me quedo al lado, tengo atrapada No intento escucharte que me pasas Si te tengo delante, no puedo concentrarme Y cuando bailo solo en los bares Quiero que juntas vayamos a amarte Mi astronauta era la luna, lo que seas Y si puedo verte bien, puedo verte bien Te escribo esta canción a corazón abierto Porque todo lo que siento cabe en un país entero Te escribo esta canción a corazón abierto Porque todo lo que siento cabe en un país entero Te escribo esta canción a corazón abierto Porque todo lo que siento cabe en un país entero Te escribo esta canción a corazón abierto Porque todo lo que siento cabe en un país entero Puedo verte bien, puedo verte bien, bien Si, si puedo verte bien, puedo verte bien, bien Si, si puedo verte bien, puedo verte bien, bien Si, si puedo verte bien, puedo verte bien cerca Puedo verte bien, puedo verte bien, bien Si, si puedo verte bien, puedo verte bien, bien Si, si puedo verte bien, puedo verte bien, bien No sé si puedo verte bien, puedo verte bien cerca